Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Fue localizado con vida el conductor del vehículo Nissan March que en la noche de ayer cayó al canal de la avenida Patria a su cruce con la calle Pólvora. Fue aproximadamente a las 9 de la mañana que bomberos del municipio de Zapopan y Guadalajara realizarían un dispositivo para recorrer este canal de aguas fluviales para tratar de encontrar al conductor pero todo dio un giro de 360 grados cuando arribó a este lugar el padre de este hombre refiriendo que éste se encontraba en buen estado de salud. Gracias, buenos días comandante Jaime Alberto Moreno Cacho, director de operaciones en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan. Bien, el día de ayer alrededor de la una de la mañana nos reportaron un vehículo que fue arrastrado por la corriente en lo que es el interior del cauce del canal Patria. A nuestro ritmo nos percatamos que efectivamente el vehículo cayó a la altura de la calle Pólvora con su cruce con la avenida Patria cayendo de manera directa al interior del cauce y fue arrastrado alrededor de un poco más de un kilómetro, quedando aquí a un costado de lo que es el mercado de Atemajac, por lo que nos dimos a la tarea de iniciar la búsqueda de localización y rescate del lado de las personas que en su momento tripulaban el vehículo. Descartamos en un momento dado la presencia de alguna persona al interior del vehículo y posterior dimos inicio con una búsqueda en el interior del cauce. Hoy por la mañana reanudamos nuevamente las labores, nos afocamos a retirar algunos documentos que se encontraban en el interior del vehículo y entre ellos encontramos la tarjeta de circulación por lo que de manera inmediata enviamos una unidad al vehículo que venía, al domicilio perdón, que venía marcado en la tarjeta de circulación y efectivamente es el domicilio del padre de familia de la persona que tripulaba el vehículo, ya nos confirma que solamente venía él, él está en estado regular, cayó al interior del canal, salió por su propio pie y llegó a su domicilio y lo trasladaron al civil viejo. Una vez que el vehículo fue sacado de este canal, fue retirado y llevado hasta un corralón. Al momento el estado de salud del joven conductor se reporta como estable. Reportó Juan Carlos Mago. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Tráfico ZMG, Estoy el courro scapeado. Tráfico ZMG, kennt lairsta.